El Capacñán, también conocido como el sistema vial andino, fue una red de caminos construidos por los antiguos pobladores del sur del continente. En ese marco, el proyecto de desarrollo de capacidades locales para la promoción del turismo cultural comunitario a partir de la integración del Capacñán en Bolivia, Perú y Ecuador, busca integrar la oferta turística como alternativa económica para las poblaciones contiguas al camino. En la ciudad de Laucí, se realizará el foro trinacional del 9 al 11 de noviembre, el cual busca concretar acuerdos y lineamientos compartidos para el desarrollo del turismo patrimonial comunitario en el Capacñán. Capacñán, caminando juntos. Capacñán, caminando juntos. Capacñán. Capacñán. Capacán. Capacán. Capacán.